Yo sé, pero quiero, quiero... A mí siempre me han manejado que no le puedes dar foco a los nuevos porque van a crecer y van a hacer esto, entonces digo... Pero ¿de dónde sale esa teoría? El día de hoy, en la casa de los famosos, Lopillo Rivera, hablando con Maripiri y Patricia, menciona que, bueno, lo que Ariana hacía con él era un celo, pero no era un celo así como de, ah, no quiero que esté con esa persona porque me está dando celos, sino no quiero que esté con esa persona porque le está dando foco y que muchas veces lo bloquearon a él y no podía convivir con muchas personas, con lo cual Maripiri le dice, mira, Lopillo, no voltees, pero ellos te están viendo desde el gimnasio, Ellos se están cagando porque creen que ahora tú y yo vamos a arreglar las cosas y ellos se van a cagar aún más porque sí, le temen a eso Lo cual Patricia le pregunta, oye, Lopillo, ¿y de dónde sale esa teoría del foco? Si los nuevos ya venimos con foco Y Lopillo simplemente dice, no sé, pero ellos siempre me decían que no les diera foco a las personas Y lo que es Maripiri menciona, mira, Paulo, cuéntale, cuéntale tu experiencia A Paulo le dijo a Leska que le habían prohibido estar con él con el tema de las pistolas para que no le dieran foco Y ya ves, Lopillo, cómo es esa gente, cómo esa gente se está cagando que ahora solamente nos está viendo Y no te dejan de prestar atención, ya te lo digo, pero no voltees Y además Lopillo menciona, mira, pues sí, son celos de una persona que no quiere que simplemente esté con otra por el miedo al foco Por lo cual Patricia menciona, mira Lopillo, yo por eso te dije y la corcino a la final Cuando tú decías mi 5 a la final y yo y la corcino y tú mi 5 Sí Lopillo, pero entiende y la corcino va a estar en la final Así que Lopillo le pide una disculpa por si en algún momento dijo algo que la ofendiera Además de esto menciona lo que es Maripili El policía se va a tener que ir de esta casa, ya está claro Lopillo Ellos se ponen celosos, están graviosos porque él está aquí Eso es que te quieren todavía Con mucho miedo y cagado ¿Y sabes lo que tienen miedo? De que tú y yo arreglemos y nos pongamos Yo sé que... Y además de esto Lopillo Rivera menciona que quizás el cuarto tierra ahora va a querer decir lo de Divide y vencerás Que ahora ellos se van a querer intentar unir a Maripili Para tratar de vencerlo a él Y menciona a Maripili, no, por mi hijo eso no pasa Yo no voy a jugar con ellos Y bueno como puedes ver ahí te lo dejo para que luego Maripili no esté diciendo No, no, yo nunca juré por mi hijo Ahí está directamente la prueba, ¿vale? Entonces Maripili ya reafirma que ella no va a jugar con tierra Y que esos nenes están bien cagados Porque ellos están arreglando las cosas De mi parte sería todo Nos veremos en un próximo video